Aprendamos sobre el pinzón conirrostro Black Striped Sparrow, Arrimonaut conirrostris. Es una especie de pastilliformes de la familia Pacerilide, la especie principalmente de serrestre. Llega a medir 16.5 centímetros de longitud y pesar 37.5 gramos, ambos sexos similares. Se distribuye en el norte de Brasil, Venezuela, Colombia, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Nicaragua y Honduras. Se alimenta de insectos, arañas, semillas que encuentra en el suelo y también recoge las vallas y presas invertebradas de los arbustos bajos. Se observa en parejas, nunca en bandadas y es una especie tímida y retraída. Existen 7 subespecies de las cuales 4 en Colombia, con una endémica en los Andes y es la que estamos viendo en este momento. Se considera una especie de preocupación menor. Soy Miguel Ángel Gómez Mesa y esto fue todo por hoy. Aquí te dejo el canto del pinzón conirrostro. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!